La Santoto llevó a cabo la tercera jornada técnica Espumeca. En esta ocasión se abordó la temática de la implementación de tecnologías mecatrónicas para el campo colombiano. Veamos. Como todos los semestres, estamos haciendo proyectos integradores que son desde el quinto semestre hasta el noveno. Pero por consenso de los docentes y el decano, a partir de este año, comenzamos a mirar cómo el ingeniero mecatrónico hace el enfoque a proyección social. Y este es en automatización pero enfocado al campo colombiano. Nosotros hemos desarrollado un proyecto en el cual estamos tratando de inducir ondas electromagnéticas a las semillas para mejorar su germinación. Vamos a preguntarle a Andrés cómo se hace y qué resultados obtuvieron. Andrés. Bueno, primero que todo, nosotros fabricamos una bobina, la cual producía una densidad de campo magnético adecuada para la semilla, para poderla germinar. Y luego de esto, tuvimos las plantas y en las plantas tuvimos, digamos, algunos beneficios, digamos, como que en esta todas las plantas germinaron y en las otras algunas no, en esta crecieron más rápido y también hubo algunas plantas que tuvieron tres hojas de más. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.